Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Informaré a ustedes cómo va la estrategia en el aula, la prevención de adicciones, si te drogas, te dañas. Recordarán todos que la estrategia consiste en acciones en el aula, campaña de difusión. Lo más importante es tener información, generar la reflexión entre todos los estudiantes, principalmente de secundaria de educación media superior y generar el autocuidado. Esta campaña es nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es preventiva y es permanente. Inició el 17 de abril con la participación de todos los estados. Quisiera mostrarles a ustedes rápidamente cómo fue el inicio de la campaña. Aguas Calientes Baja California Baja California Sur Baja California Campeche T sub Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila players Bolívar Bolívar Brasil Durango Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Chamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Consideramos que una de las razones más importantes es que es nacional. Ya todos los docentes de educación secundaria y media superior tienen la guía para docentes y los carteles. Tenemos visitas en el micrositio y más de tres millones de personas participando. Este es alguno de los comentarios de los estudiantes. El fentanilo habla que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina. Lo había escuchado en las noticias porque es un tema que actualmente está en demasiada repercusión debido a las situaciones que ha habido. Pero como tal, ¿qué es el fentanilo? ¿Cuáles son los daños que causa? No lo había escuchado. Sinceramente, lo que más me ha sorprendido es lo del fentanilo, ya que sí había escuchado de él en la televisión, noticias y eso, pero no sabía su daño como tal. Y hasta que empecé a ver que en la campaña decían que desde la primera te enganchas y esas cosas. Fue así como, ¿qué? ¿Qué? Porque sí se queda uno como que en shock, ¿no? Es lo que decía nuestro profesor, que podemos llegar a ser víctimas de algún abuso o perder la vida. Comentarles a ustedes que la campaña ha sido muy bien recibida por parte de las comunidades escolares. Queremos agradecer muchísimo la participación de maestras, maestros, autoridades. Todos han coincidido en la importancia de prevenir las adicciones y que lo hagamos de manera conjunta, de manera colectiva, siempre pensando en el bienestar de los estudiantes. Y también hemos coincidido y lo hemos visto, es indispensable la participación de madres, de padres y familias. Por lo tanto, el día de hoy estamos presentando un folleto que saldrá, se llama, o sea, desde hoy ya está en el micrositio, orientaciones para madres, padres y familias. Lo que nosotros teníamos anteriormente era una guía para docentes, con propuestas didácticas, como que pudiéramos trabajar en los salones. Estas son orientaciones para padres y madres. ¿En qué consiste este folleto? Trae información general sobre los daños por el consumo de drogas, de las que ya hemos mencionado, y tiene unas orientaciones. ¿Por qué los adolescentes consumen drogas? Y luego, el otro capítulo es, ¿qué protege a estudiantes a consumir drogas? ¿Y a qué ponemos principal atención? A lo importante de decir no. Aprender a decir no a las drogas. Reconocer las señales de alerta. Buscar apoyo. Y estamos poniendo, porque así nos lo han pedido también las maestras, los maestros, y a madres y padres de familia, que tenemos que fortalecer lo que significa el amor, el respeto, la comunicación, las familias, y fortalecer sobre todo los valores. Valor de solidaridad, de respeto, de apoyo mutuo, de pensar en el otro. Estas son cuestiones que vienen aquí planteadas. En las orientaciones se establecen algunas preguntas, tienen curiosidad, sus amigas se nos consumen, alguna situación, propuestas que tienen que ver, en cómo podemos ayudar a que no haya ese consumo por parte de, en el caso de estas orientaciones, de nuestros hijos, de nuestras hijas. El diálogo y el respeto a los acuerdos que se tomen como parte de la familia es fundamental. Toda esta información, estas orientaciones, ya están desde el día de hoy en el micrositio estrategienelaula.c.gov.mx. Está ahí. Y tenemos algo más también en el micrositio. Y es que como este es un trabajo colectivo entre Presidencia, Comunicación Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, ustedes saben que está la definición de que cada martes se informe por parte de la Secretaría de Salud características de las principales drogas y cuál es el daño que causan. En el micrositio ya están las cápsulas que presenta la Secretaría de Salud en voz del subsecretario, el doctor Hugo López-Lagatell, para que cualquiera que los quiera escuchar los pueda utilizar, pero no los pedían las maestras y los maestros. Entonces, a veces nos faltan elementos. Ahí está la cápsula. Ellos establecen la comunicación, se informan las características de la droga y podemos generar la reflexión de los alumnos. Algo muy importante que se ha establecido es que lo podemos hacer de tú a tú. Los maestros, las maestras con los alumnos y mediante el juego. Lo estuvimos practicando, estuvimos viendo con ellos y mediante técnicas didácticas, pedagógicas, podemos mediante diversos tipos de juegos hablar acerca del daño que causan las drogas y de la importancia de no consumirlas. Así va la campaña Si te drogas, te dañas. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.